Hola, soy Oliverio Garelli y les doy la más cordial bienvenida a esta sección donde veremos una forma práctica de usar las herramientas de la línea floral Oasis. Llegó la línea de herramientas Oasis, un producto pensado para hacer tu trabajo más fácil. Primero veamos la gran cantidad de herramientas que tenemos en Oasis productos florales. Tijera multiusos, tijera de carbono, pinza auxiliar para alambrado, cuchilla para cortar espuma, navaja curva, navaja recta, navaja económica, limpia tallos, tijera bunch cutter, tijera cortatallos, tijera para podar de tres tiempos, pinza corta alambre, tijera floral sencilla. Todas ellas con la calidad que siempre distingue a nuestros productos. Navaja económica Oasis, navaja para cortar todo tipo de flores y follajes, es útil para diversos usos en el trabajo floral, lámina de acero inoxidable para no contaminar las flores pues no contiene óxido. La navaja económica Oasis, por su versatilidad, es ideal para tenerla siempre a mano y de esta forma estar seguros que nuestros arreglos estarán siempre bien presentados.